No pegan los cielos Y nos vamos a saludar Conocen a los amigos de Monarquía Portilla Chaperrita de mi vida Que ganas tenía de verte Como eres la conscientidad Naciste para quererte Culpa tiene el busaje De haber nacido en el campo Culpa la tuve yo Por verte querido tanto Y zapateale blanquita Y zapateale blanquita De arriba no estamos Michoacán Ya cumpliste los quince años Y no me das tu hermosura La fruta debe comerse Cuando se encuentra madura Culpa tiene el busaje De haber nacido en el campo Culpa la tuve yo Por verte querido tanto Y zapateale blanquita Y quizá eres el tronco Leonardo Reyes Y que siga la polvadera Y que siga la polvadera Voy a la pinta Voy a la pinta Votra cotsal Volpe el puente Toma bмотрera Votra cotsal Suena ¡Que siga la posadera! ¡Que siga la posadera! ¡Que siga la posadera! ¡Que bonito!